En el programa anterior os hablé del resurgimiento del flamenco durante los años 20. Así pues, en estos dos programas os estoy contando cómo el legado del flamenco fue recogido por artistas homosexuales. Y por eso hoy quiero que nos situemos a partir de los años 40. Durante el franquismo, el ámbito del flamenco era observado con recelo debido a su origen y al contenido social de denuncia de muchas de sus letras. Pero sin embargo, durante este largo periodo, este arte fue utilizado como una manifestación de la cultura y sirvió a la clase dirigente para amenizar las fiestas. Los artistas LGTBI que demostraban su condición sobre un escenario utilizaron este medio como salvoconducto para expresarse. La homosexualidad de algunos de estos artistas era conocida, pero al demostrarse sobre las tablas y mediante el flamenco, la sociedad lo toleraba siempre que no fuera de manera pública. Fue Miguel de Molina, como os dije en el programa anterior, el pionero en reflejar su orientación sexual en su carrera artística. Fue precisamente a principios de estos años 40 cuando empezó a sufrir respuestas por parte de la dictadura franquista por ser gay. Tras estos ataques homófobos huyó a Argentina, pero las presiones por parte del gobierno franquista para que la policía argentina le hiciera la vida imposible desembocaron en que tuviera que huir también de este país. Miguel de Molina se enamoró de Argentina y quería volver. Así pues, le escribió una carta a la primera dama de la nación argentina, a la mismísima Evita Perón, para que lo ayudara. Eva Perón tomó cartas en el asunto y ordenó a los servicios policiales que ni se les ocurriera hacer daño a Miguel de Molina. El artista pudo volver a Argentina y su carrera triunfó de una forma abismal. Mientras ocurría esto, en España nacía otro artista adelantado a su época, el cual llegó a ser de manera descarada y sin tapujos la máxima expresión de un icono gay sobre los escenarios. Hablo de Miguel Vargas Jiménez, conocido artísticamente como Bambino, quien se encargó de renovar la canción aflamencada. Sobre los escenarios, su estética fue rompedora. Usaba maquillaje en los ojos, camisas atinadas con lunares, una rebelde melena y una muy personal forma de moverse, con muchísimo compás, gran expresividad facial, movimientos de cadera y manos elocuentes. De Bambino se dice que conseguía meter en una habitación pequeñita al cura, al alcalde y al travesti y que en ese instante no existían tabúes ni problemas. Y es que este artista fue pionero en dar normalidad a su orientación sexual. Pues la conclusión que sacamos de esto es que fue el propulsor de normalizar lo que en aquel entonces era visto como anormal. Bambino era todo un bohemio y cuando digo bohemio me refiero a un término utilizado por los entornos gitanos y flamencos, algo así como un modo que define la forma de pestañear, cómo te mueves o simplemente cómo te subes en un taxi. Bambino nació en Utrera, Sevilla, pero donde verdaderamente creó la leyenda fue en ciudades como Madrid y Barcelona. Pues en su pueblo natal no se entendía esa libertad tan característica que lo definía. Ese ser bohemio y mucho menos que fuera gay. Lo que hizo tan famoso a Bambino fue conjugar los boleros, las rancheras o la música negra con el estilo aflamencao. Pero sobre todo lo que lo haría diferente a los demás es cantar a los hombres sin cambiar el género de las canciones. El jazz fue la principal fuente de inspiración para el artista y la cantante que más le marcaría fue la famosa L. Fitzgerald, más conocida como Lady L. Bambino cambió por completo el mundo del flamenco, siendo uno de los primeros que salió del típico tablao para adentrarse en las salas de celebraciones, con clientes muy diferentes, un nuevo público que empezó a acudir al flamenco para disfrutarlo. Algo que el cantejondo nunca podrá agradecer a Bambino es que fue él quien hizo posible el encuentro entre Camarón y Paco de Lucía, el dúo más importante del siglo XX para el flamenco. Fue Bambino uno de los que apoyó y apostó por Camarón y éste salió delante antes de triunfar gracias a Bambino. En estos incipientes años 50, en el terreno del flamenco, tanto cante como danza empezaron a evolucionar. El mundo del baile era más habitable para el que era diferente y en este ámbito el artista más importante fue Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio el Bailarín. Este artista admitía que le gustaban los hombres y se consideraba bisexual y su verdadero amor fue Carlos Rúspoli, duque de Sueca y conde de Chinchón. Estuvieron juntos hasta que el aristócrata murió, algo que afectó profundamente a Antonio el Bailarín. Esta artista montó la compañía El Ballet Español de Antonio y se presentó en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Esta compañía fue durante muchos años la meca de la danza española y en ella se crearon coreografías tan importantes como El Sombrero de Tres Picos o El Amor Brujo, ambas, como ya os conté, de Manuel de Falla. Lo que más me sorprendió de este artista es cómo conjugó el arte en todas sus vertientes, el flamenco en fusión con El Gran Ballet Español y las obras de Falla con la danza. Sin duda, el arte estuvo presente en todos los ámbitos de su vida, básicamente porque se rodeaba de artistas estratosféricos que admiraban su talento. Por ejemplo, el poeta y pintor Jean Coteau o las actrices Abba Gardner o Vivienne Lee e incluso el mismísimo Pablo Picasso, con el que sembró tal amistad que en la piscina de su mansión El Martinet en Marbella, Antonio tenía como fondo un dibujo que el pintor le dedicó. Otro de los artistas más importantes de la historia del flamenco en la segunda mitad del siglo XX fue Antonio de Mairena. Aunque en su legado nunca aparece el tema de su homosexualidad, fue de los más importantes no sólo por ser uno de los más grandes y completos cantadores, sino también por su labor de investigador y divulgador de este arte, tal y como se demuestra en todos sus ensayos y artículos publicados. La gran referente de Antonio de Mairena fue Carmen Amaya, la bailaora de flamenco catalana más relevante del siglo XX, tan importante a nivel internacional que llegó a grabar películas en Hollywood. Pese a que Antonio de Mairena era homosexual y este hecho tuvo una gran importancia en su vida y en su arte, cuando este artista bailaba se demostraba cohibido, pues usaba gestos muy cerrados, tenía dificultad de abrirse al espacio y al público, como si tuviera miedo de sacar la pluma si exageraba el gesto. Este es un ejemplo de que no para todos era igual de fácil mostrarse tal cual en una época tan complicada como aquella. Hoy me despido de vosotros con un poema que escribí dedicado a la gran figura de Antonio el Bailarín. Cortinas al viento, que se mueven al vuelo del suelo, la danza que lo eleva desde la tierra al cielo, la danza que retuerce la sangre del gitano, temprano o tarde, del uso de mañana, de óleos y lienzos, quedando en la memoria del público flamenco, que ni una boda de reyes recordada fue tan importante en la ciudad de Sevilla como la danza de su cuerpo frente al viento, que ni rezando un rosario en la calle San Vicente, ni una guerra en sus entrañas misteriosas, pararon los pies del nunca y siempre gitano, Antonio Ruiz Soler, el bailarín, el enamorado.